Yo soy tu padre, y el otro, ¡Noooo! ¿Os acordáis, no? El argentino. Este es igual, ¿eh? Esto es igual, el argentino, ¿queréis que...? Este... ¡Luke, mirá! ¿Luke? Mirá. Este, ¡Luke, mirá! ¿No sabés que tu mamá y yo nos conocemos hace tiempo? Nos conocimos en una galaxia muy lejana, tu mamá dejó una ligera, sabés que a lo mejor cogiste con la espada a Duster, como estaba calentita... Entonces, ¿no sabés que no estaba ahí tomando algo? Y yo, ¡Majina! Toma la chicha, me parece mejor depadramando, señor bludez, por mi parte. ¿Entendés un poco de que...? ¿Tú te querés llegar exactamente? ¿Te querés llegar un poco de la situación que tú te sabes colgando, te vas a caer y te vas a hacer mierda? Yo, sinceramente, creo que soy tu papá. Y yo, sí. Y, pero, en una encienso, digo, le he calmado y esto se entiendo. Y el chico, hola , y yo, eh. Y yo, ¿de qué sería? Digo a ti. Y yo, pero, ¿qué le doy? Digo, dame, dame, dame. Y bueno, póngase esto y pases adentro. Esto que te tienes que poner en un bikini de triángulos blancos, pero que si tú juntas todos los triángulos, no te dan medio donito de malucano, ¿eh? Que yo me lo puse y digo, más del amor que vergüenza, y te tumba en la camilla y empieza con los pies. Y yo, uuuh, 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 que suerte tengo. Porque este chico, además de estar bueno, es bueno, y cuidado que está lejos los pies de la cabeza y las cosas que yo siento. Por favor, que termina con los pies y se pone con las piernas, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba. Arriba es que se queda siempre aquí, joder, en el borde, en el borde de la ingle, que no te está tocando nada. Que no te está tocando nada. Y yo le digo, madre mi amor, aquí tiene que haber muchos nervios porque yo no tengo más onda, que no son normales. Por aquel entonces de respiración tampoco era normal. Y yo, Mari, calma. Mari, calma, que Mari soy yo, que a mi misma bella no así porque me tengo confianza. Mari, calma, ¿cómo voy a calmar? Si lo siguiente que hizo va a ponerse con el culo. Y qué petiscos, y qué sandinetas, bla, 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 bla. Yo estaba en la camilla. En ese momento me acordé de que yo era muy blanco y muy chico, así que puse el culo del otro. Y el chico, relájese, y yo, no, 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 no. Relájese, y yo, ya me relajo, relájese. Digo, mira, por favor, ponte con las cervicales, que como me relajo más me corro. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!